El nombre de Jesucristo El nombre de Jesucristo El nombre de Jesucristo El nombre de Jesucristo Yo soy el Alfa y Omega Principio y Vítice el Señor El que es y que era Y que ha de venir El Todopoderoso ¡Prepárate hermano! ¡Cristo viene! Cuando venga Cristo A buscar a tu iglesia Prepárate hermano Antes que acontezca Cuando venga Cristo Estaré preparado Para ir volando Y estar a su lado Porque no sabes si será mañana En la noche o de madrugada Hay que estar siempre muy bien preparado Cuando venga él Porque no sabes si será mañana En la noche o de madrugada Hay que estar siempre muy bien preparado Cuando venga él Cuando venga él Alabado sea el nombre de Jesús Porque no sabes si será mañana E En la noche o de madrugada Gracias por ver el video.